Los conductores de infractores no solo son grabados por las cámaras de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pues el sistema de fotomultas también está pendiente de ustedes. El conductor de este bus del servicio público recoge a los pasajeros en media vía. Pasándose el semáforo en rojo, obstruyendo el paso peatonal y poniendo en peligro a los ciudadanos. Hay que recalcar que aquí la imprudencia es tanto del conductor como de los usuarios, por no usar la parada de bus respectiva. Acá tenemos a otro bus que comete la misma infracción. Como vemos, estas personas no ocupan el paso cebra para cruzar. En esta grabación, ¿qué creen que pasa? Miren ustedes, los dos se pasan el semáforo en rojo. Lo mismo hace este conductor y este otro también no se queda fuera de la lista. La vía exclusiva de la Ecovía continúa siendo invadida por los astutos choferes de busetas escolares. Aquí vemos uno, dos y una buseta blanca. Impresionantes imágenes que día a día se repiten. Andrea Guerrero, 24 Horas. ¿Vamos a pedir? Yo la ぞ Baut G Baut G Baut G